¡Cantar! ¡Cantar! ¡Oh! ¡Bien y por se baila así! ¡En la china y también en Perlín! ¡Cantar! ¡Oh! ¡Bien y por se baila así! ¡En la china y también en Perlín! ¡Oh! ¡Aqueles tubos activos que están soitas y vieron cadáveres! ¡Ya lo escogía la gente, conquistó la vida, la vida es verdad! ¡Dice que uno no coge una anilla! ¡Bien y por se baila así! ¡La china y también en Perlín! ¡GBOy! ¡Ohh! Yo no sé cómo ha salido la arena aquí. Es una pregunta que me estoy planteando ahora. Si la playa está allí como hay arena aquí, también en Brasil. Volaré, cantaré, vivimos, se bailan así, en la ciudad y también en Brasil. Si te voy a ver, cantaré, vivimos, se bailan así, en la ciudad y también en Brasil. Si te voy a ver, cantaré, vivimos, se bailan así. Volaré, cantaré, 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 vivimos, se bailan así, en la ciudad y también en Brasil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!